Buenas tardes, secretario. Bienvenido a este ejercicio de control del Congreso, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Bienvenido, quisiera hacer una pregunta de mi parte y transferir o trasladar tres preguntas de algunos compañeros. La mía tiene que ver con el tema que a mí me parece más preocupante. Ha sido varias veces comentado durante la comparecencia, que es el tema de la deuda. Contratar deuda puede ser una enorme oportunidad para una familia, para una empresa, para un país, pero llega a ciertos niveles en que puede convertirse en un riesgo, en un lastre para el propio crecimiento. Hay diversos estudios en donde, sin ponernos ahorita la cantidad, la frontera de lo que es excederse en el endeudamiento, pues cuando se crece el endeudamiento se afecta la capacidad de acumular capital y productividad. Hay estudios empíricos serios que estiman que por cada 10 puntos de PIB, de deuda que se contrata, se cae el PIB per cápita más o menos como dos décimas. También afecta el aumento de tasas de interés. Si hay una concurrencia del gobierno por capital, por préstamos, pues presiona las tasas de interés al alza y en consecuencia desestima el crecimiento de la inversión y por lo tanto de la economía. Desde luego que a futuro contratar deuda reduce el gasto futuro y lo estamos viendo ahora. Tenemos que gastar más en servir a la deuda que ya tenemos contratada. Por ejemplo, si la deuda supusiera el 50% del PIB, que no lo estoy afirmando, representa aproximadamente el 44, y es obvio que van a aumentar las tasas de interés próximamente. Hemos estado en un ciclo en donde la tasa relativamente vale cero. Lo único que pagamos sería lo que podríamos decir el riesgo país. Si la tasa aumentara a dos puntos y la deuda fuera el 50%, no más en un año, cada año tendríamos que incrementar nuestro servicio a la deuda en un punto. Es decir, vamos perdiendo capacidad de gasto. En un país que recauda el 12, 13%, perder un punto de recaudación para pagar el servicio a la deuda, pues sí compromete mucho el gasto. Y estamos muy cerquita del 50, estamos en el 44. Desde luego que también limita el gasto de inversión. ¿Qué mejor ejemplo que el presupuesto que han presentado este año? Se cae el gasto de inversión 22% y lo pone a niveles que no habíamos visto en muchísimos años. Y finalmente, pues nos limita la posibilidad de hacer políticas contracíclicas. Hoy, en este año, quizá habíamos de establecer algunas políticas contracíclicas y la propia capacidad de endeudamiento, el propio gobierno lo reconoce, pues está llegando a niveles que no conviene. Mi pregunta sería, ya lo hicimos en el pasado, en vez de incrementar el pasivo, profundizar el recorte. En el 2001, ante un entorno externo desfavorable, hubo cuatro recortes en el gasto y el crecimiento no se afectó. Estamos llegando a niveles de endeudamiento que van a afectar, que están afectando el crecimiento de la economía. ¿Por qué no mejor proponer un mayor ajuste? No en el gasto de inversión, en muchísimos programas, de tal forma que no comprometan el crecimiento económico de México, que es el que nos permite después pagar. Esa sería, por mi parte, la pregunta mía, de manera muy breve. En el 2015, en el presupuesto de egresos, se estableció una partida en el ramo 23, el Fondo de Apoyo en la Infraestructura y Productividad. A este fondo se le asignaron 2.535 millones, pero solamente se aplicó en dos estados, y de esos dos estados se aplicó en 97 municipios. Casualmente, los dos estados son los que van a tener elecciones en este próximo año del 2006. Y casualmente, los 97 municipios están presididos por alcaldes del PRI. La pregunta concreta, no podría comprometerse usted a emitir algunas, ¿cómo se llama esto?, reglas de operación que permitan el acceso a estas partidas, no solamente a los alcaldes del PRI, y no solamente a los estados que tendrán elecciones el próximo año. Otra pregunta. En el presupuesto del año pasado, en la Ley de Derechos se estableció un derecho de 20 centavos de dólar para la banda de 700 megahertz, que es donde se va a construir la red de banda ancha. Y ahora se propone reducirlo 100 veces, a 2 centavos, en vez de 20 centavos de dólar, bajarlo a 2 centavos de dólar. Cuando hay otras bandas que son menos productivas, como la banda de 2.5, en donde se establece, no se modifica el derecho, en 7 centavos de dólar. ¿Cuál es el motivo de reducir una banda tan importante, 100 veces, el derecho que vamos a cobrar, ahora que va a empezar a utilizar este próximo ejercicio, reducir de 20 centavos el dólar a 2 décimos de centavo de dólar, 100 veces la reducción. La última pregunta, en su intervención inicial, al finalizar, comentó acerca del TPP, y la posibilidad de empezar a construir un convenio de coordinación en materia cambiaria. Es un tema que ha generado inquietudes de su propia participación. Yo le quisiera pedir, si no es posible por el tiempo hacerlo después, de manera escrita, exactamente a qué se debe, si en términos generales no tenemos mayor problema entre los 12 países de manipulación del tipo de cambio. Los problemas también, más bien con el país con el que vamos a competir. Gracias por sus respuestas, gracias. Presidente, senador Larios. Presidente, me hace cuatro preguntas, cada una de ellas podría ser materia de una exposición que consuma los cuatro minutos que el formato me concede. En materia de deuda, coincido en que en un entorno como el que está viviendo el mundo, sería poco prudente seguir por el camino de incrementar el déficit. Por eso estamos proponiendo una reducción en el déficit público, de tal manera que permite estabilizar la razón de deuda al Producto Interno Bruto. Este cociente medido en la definición amplia del endeudamiento, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Este saldo, cuando lo comparamos con otras naciones, hay que reconocer que es un saldo bajo, pero lo que queremos es que siga siendo bajo y que sigue siendo un elemento de diferenciación de México en los mercados internacionales, particularmente en momentos como este, de gran volatilidad. Hay que destacar, y debe ser motivo de tranquilidad, pero también de precaución, que las calificadoras le han dado a México, aún en este año, un incremento a nuestra calificación y que los mercados internacionales han enfrentado en este año 2015, aún en este contexto, ya de reducción del precio del petróleo, la confianza que hay en el manejo de la hacienda pública y en los niveles de endeudamiento de México. Por ejemplo, si hubiera una desconfianza en la solidez de las finanzas públicas, hubiera sido imposible colocar en este año, en marzo, bonos gubernamentales en euros a un plazo de 100 años a una tasa históricamente baja. Pero usted lo dice, y lo dice muy bien, que las tasas de interés en el mundo van a subir. Y así lo estamos reflejando en el paquete económico, por cierto, se prevé que el costo del financiamiento crezca en un punto y medio porcentual, de un promedio de 3% a un promedio de 4%, al final del periodo, de 4,5%. Y esto se refleja en el gasto no programable. Y por lo tanto, el ajuste de gasto que se propone para disminuir el déficit viene del gasto programable, del gasto específicamente en los ramos administrativos, que es el que puede proponer el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. ¿Por qué no ir más allá en el gasto, particularmente en el gasto corriente? No estamos cerrados a esa posibilidad. Y si es el camino que decide tomar la Cámara de Diputados, lo vamos a apoyar con entusiasmo. Naturalmente, empieza uno a enfrentarse a algunos márgenes de reducción que pueden afectar funciones sensibles del Estado mexicano. Pero creo que es una discusión y coincido fundamentalmente, si bien tal vez no en el matiz respecto a la preocupación inmediata o a la sustentabilidad de la deuda pública, en la orientación de política pública que usted propone en su pregunta, estoy fundamentalmente de acuerdo. Este no es un momento de incrementar la deuda, por el contrario, hay que reducir el déficit y el camino reduciendo el gasto, particularmente el gasto corriente. Con respecto al FAIP, quiero aquí aclarar que este es un fondo que estableció la Cámara de Diputados que se ha venido ejerciendo con base en distintas convocatorias. La primera convocatoria fue una convocatoria para el sur sureste en el que estuvo vigente del 28 de enero al 15 de marzo de este año y se ejercieron solamente 300 millones de pesos en 149 obras en las que se apoyaron a 85 municipios de tres estados, de Chiapas, de Guerrero y Oaxaca. Por cierto, no hay elecciones hasta donde tengo en mente el año que entra, no hay elecciones en Guerrero, no hay elecciones en Chiapas. El monto, ¿qué ocurrió en esta primera convocatoria? Se rechazaron 616 solicitudes, 43% por entrega parcial de documentos, 23% por problemas en la cuenta bancaria, simplemente no nos dieron la información correcta a la cuenta bancaria y 33% porque la cédula era incompleta o porque había inconsistencias en la información. ¿Qué estamos haciendo? Una segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria se emitió el 14 de agosto de este año. Es una nueva convocatoria por 1.200 millones de pesos para 428 municipios de alta y muy alta marginación otra vez en estos estados y se dará continuidad incluso a los municipios que presentaron proyectos que los puedan volver a presentar. Al 2 de octubre, es decir, a la semana pasada, nos han presentado 461 proyectos, 307 municipios y ya se autorizaron 286 millones de pesos. Quiero destacar que se han emitido también dos convocatorias de carácter nacional. La convocatoria nacional, es decir, para todos los estados de la República, la primera se hizo el 6 de marzo, estuvo vigente del 9 al 20 de marzo y aquí se autorizaron y pagaron ya 1.400 millones de pesos en 315 obras en 164 municipios. Se rechazaron 1.941 solicitudes por no haber cumplido con los requisitos, pero se emitió una segunda convocatoria. La segunda convocatoria se publicó el 26 de agosto, está abierta para todos los municipios del país, estuvo abierta hasta el 9 de septiembre y se están revisando los proyectos. Es decir, está abierta para todo el país, aunque existe un capítulo dentro del fondo que está específicamente etiquetado para los estados de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca. ¿Qué pone en evidencia el ejercicio de este fondo? La debilidad técnica que tienen los municipios más pobres del país, lo cual no debe sorprendernos. Y por lo tanto, es importante, y es una recomendación no para el Senado, sino para la Cámara de Diputados, que se establezcan junto con estos fondos recursos para la asistencia técnica para los municipios, particularmente los municipios de mayor marginación, que por no tener la capacidad de integrar debidamente un expediente, aunque sea sencillo, se pierden los recursos o es muy lento el ejercicio de los recursos. Con respecto a los derechos de la banda de 700 MHz, hay que recordar que la banda de 700 MHz está incluida en los transitorios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y se prevé que se destine para un proyecto de la red compartida nacional en un modelo de asociación público-privada. La contraprestación que recibe el Estado mexicano por la explotación de una banda de telecomunicaciones es en dos partes, son los derechos y es el aprovechamiento. Lo que se está proponiendo en el modelo y por cierto acaba de ser publicadas las prebases del modelo de red compartida para recibir comentarios de la opinión pública y por supuesto de las y los senadores por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que la contraprestación venga fundamentalmente con obligaciones de cobertura, es decir, con obligaciones de infraestructura. Lo que se busca es que específicamente los derechos, hay un derecho pequeño y que este derecho sea compensado con una obligación de cobertura que tiene que ser por lo menos del 85%. Y la variable de competencia para la asignación del proyecto de red compartida es fundamentalmente la variable de cobertura. En el resto de las licitaciones de espectro habrán de hacerse definiendo el derecho con los parámetros tradicionales, es decir, usando referencias de precio de las licitaciones comparables en el resto del mundo. Pero aquí, en virtud del mandato específico que hay para el desarrollo de la red compartida, se busca que la contraprestación la otorgue el participante privado o los participantes privados a través de la obligación de cobertura y del pago de infraestructura. Con mucho gusto le haré llegar más, le voy a llegar más información o le pediré, mejor dicho, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le haga llegar información más completa sobre este proyecto. Sobre el tema del TPP, específicamente en materia cambiaria, existe la preocupación de algunos integrantes del TPP y me refiero específicamente al Congreso de los Estados Unidos de que algunos socios asiáticos particularmente que participan en el TPP pudieran generar una vez firmado el acuerdo una competitividad artificial manipulando su tipo de cambio. Y para esto se ha convocado a los participantes del acuerdo a las 12 naciones a construir algún mecanismo de colaboración y de intercambio de información en materia cambiaria. De tal manera que se prevengan o se eviten este tipo de manipulaciones. Ha habido naturalmente una gran controversia con respecto a algunas naciones que tienen una estructura monetaria y cambiaria muy diferente a la que tienen los Estados Unidos o la que tiene México o la que tiene Canadá donde la determinación del tipo de cambio es fundamentalmente la determinación de la política monetaria. Es el caso por ejemplo en Singapur pero es el caso también de Vietnam. A lo que se ha llegado como una conclusión como un acuerdo es que lo que se busque sea fundamentalmente un acuerdo de intercambio de información no un acuerdo vinculante de tal manera que los integrantes del TPP conozcan las decisiones de política cambiaria que toman los otros socios del TPP. Termino señor presidente. Quiero destacar que hasta ahora lo que está en la mesa hoy México cumple con todas y cada una de estas obligaciones y con creces. Tenemos una política cambiaria altamente transparente y por lo tanto creo que es en el interés del país que cualquier mecanismo que se desarrolle que probablemente no será vinculante eleve los estándares de transparencia en materia de política cambiaria como ya los tiene nuestra nación. Reitero todo lo que hagamos en esta materia será con la participación por supuesto el conocimiento del Senado de la República. Gracias. 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 Gracias.